Bienvenidos a Francamente, me acompaña Alonso Escalante, bienvenido a tu sección. Gracias, Kenia, que gusto estar contigo con esos amigos que nos ven y nos escuchan. Oye, bueno, pues ya pasaron cinco años de que fue inaugurado el Teatro del Bicentenario y han pasado tantas cosas, tantas grandes personalidades se han presentado en ese espacio que, bueno, yo digo, apenas cinco años son, ¿no? Sí, bueno, pues haciendo un recuento de este lustro, las cifras pueden resultar un poco frías, sino decir mucho, es decir… Eso les interesa a los que ven los presupuestos. Así es, más de 8.300 artistas entre compañías técnicos y demás que nos han acompañado, un poquito más de 430 presentaciones al público, más de 260 mil espectadores en las butacas. Yo creo que son números que nos dicen poco. Creo que la sustancia, el carácter cualitativo que es mucho más difícil de medir, pero mucho más fácil de sentir, es el que podemos percibir y advertir de manera, me parece un poco más tangible, aunque aún cuando siendo cualitativo. Yo creo que es el que resulta ser más elocuente, Kenia. Por supuesto que a cinco años estamos muy contentos de lo que ha ocurrido, sin que eso significa echar campanas al vuelo, sino campanas de júbilo nada más. Pero es un buen momento para hacer un recuento y plantear desde este un piso para lo que debería seguir, solamente por el hecho de ser cinco años. Sí, y bueno, para los que somos de aquí de León, pues sí hemos visto como un antes y un después en el quehacer cultural a raíz del Teatro Bicentenario. Y lo podríamos ver muy local, nuestro compañero y colaborador Jaime Panqueva escribía en un artículo, él es de Irapuato, que los llamaba a ustedes como un teatro modelo y decía, bueno, tenemos que, he impactado tanto en la región que se tienen que emular, debe de haber más teatros bicentenarios en otras regiones. O sea, no solo ha llegado el teatro modificar en León, sino en los alrededores. ¿Ustedes lo perciben así? Sí, por supuesto. Yo creo que esta impronta que va dejando el teatro y que es hacia adentro y hacia afuera, es su efecto, pues es algo que nosotros tenemos que estar midiendo y siendo muy conscientes constantemente. Es parte del trabajo que no se ve en el escenario, sino tenemos que medirlo en otros momentos. Y que es parte de nuestro cometido también el hacer que llegue cada vez a más público, que sea del conocimiento de más gente lo que aquí está ocurriendo, ya sea porque se presentan en la sala misma o porque simplemente se enteran que hay un proyecto cultural llamado Teatro del Bicentenario, que está teniendo tal propuesta, que está trabajando para una ciudad, para una región. Y en última instancia, por supuesto que nos interesa seguir teniendo una proyección hacia todo el país. Hay, como lo hemos platicado en otros momentos, ciertos proyectos que sí pueden tener tal impacto, que pueden tener una elongación hacia otros lugares, por ejemplo, nuestra temporada operística, de la que recibimos visitantes, pues inclusive del extranjero. Pero va más allá de estos supuestos puntuales. Me parece que un proyecto cultural debe de tener una configuración mucho más amplia, más que las presentaciones mismas, más que las funciones o los conciertos. Es un suceso que ocurre de manera constante y que me gusta más hacerlo patente, por ejemplo, con lo que sucede en redes sociales. Esto es un hecho cultural en sí mismo y es un canal de comunicación muy dinámico, muy fuerte, que nos permite hacer mediciones muy precisas también y que está también en contacto el teatro todo el tiempo con nuestro público, el de aquí de León, el de la región, el de México y de muchos otros seguidores que tenemos fuera del país. Esa es una cosa muy emocionante y que es una fortuna además vivir en este tiempo en el que contamos con esos medios de comunicación también. ¿Hay alguna vez que me han hecho una crítica hacia ustedes? Es de que el Teatro Bicentenario no ha sido un espacio como abierto para el talento local, lo cual no es cierto, porque bueno, ustedes están constantemente incorporando talentos no sólo de artistas que se paran en el escenario, sino de otras áreas. Platícanos de eso. Sí, por supuesto. Hay una buena parte de este talento que desde luego no se ve en el escenario y ahora que lo mencionas, todos nuestros colaboradores que son muchos atrás del escenario entre maquillistas, vestuaristas, técnicos, y no me refiero nada más a los técnicos del teatro, sino a otros que se incorporan también en proyectos especiales, como todos los que están delante del escenario, los coros de niños, el coro mismo del teatro del Bicentenario, bailarines, actores, niños bailarines como los que tendremos próximamente en el Cascano, ese es así. Pues nos dan una relación con el talento local muy constante, muy activa y muy numerosa. Nos gusta incorporarlos a proyectos que además nos hagan crecer a todos. Es decir, estos chicos que mencionamos ahora del Cascanoes estarán actuando con una compañía profesional con la que ya estuvieron ensayando toda la semana pasada, se quedan haciendo tarea, practicando con sus maestros para que en la siguiente semana que viene ya la compañía se incorporen a la dinámica de estos ensayos como se hace en una compañía profesional. Eso me parece que tiene también un efecto formativo muy importante en estos chicos al estar trabajando bajo estas condiciones que además tienen que ver ya con el ritmo de estos ensayos. Profesional. Con la iluminación, con vestuario, con maquillaje, con ver las escenas, ver de qué manera se están revisando, cómo se perfecciona, cómo se pula el trabajo. Todo esto lo podemos llevar a cada uno de todos estos que participan, que son muy numerosos y tienen una actividad muy abundante a lo largo del año, lo cual nos da mucho gusto y además esperamos poder seguir incrementando esto. Ese es un cometido que por supuesto tenemos y vamos trabajando en ello constantemente. Y que bueno, tal vez no todos los niños se dedicarán al ballet profesional, pero esta experiencia sirve formativamente como público, a una exigencia para que van creciendo y van exigiendo. Como público y como cualquier cosa a la que se dediquen. De verdad, el estar en una experiencia de este tipo, que es un trabajo en equipo más complejo, con tiempos, con engranajes de diferentes tamaños, que tienen revoluciones diferentes y que se ven de pronto como algo tremendo, da sin duda elementos formativos que servirán para cualquier actividad a la que se dediquen estos chicos, cualesquiera de las que nos imaginemos. Y otra de las cosas que no se ve que hace el Teatro Bicentenario es esto de llevar, o bueno, más bien de traer espectáculos, de traer gente a espectáculos, gente que no tiene la capacidad para poder pagar el boleto. ¿Ustedes hacen funciones especiales para niños, para no sé quién más? Sí, que es una de las partes también muy importantes de nuestro programa anual, el estar acercando a todos los sectores de la población el suceso artístico, escénico. Y lo hacemos, habías dicho bien, lo hacemos tanto yendo a algunos lugares, vamos a algunas comunidades a presentar especialmente conciertos con el Coro del Teatro del Bicentenario. Este año hicieron 16 conciertos fuera del teatro, conciertos extramuros, en diferentes lugares, siempre dirigidos a la ciudad, a estos sectores vulnerables, asilos, a lugares de recuperación de adicciones, pero también a comunidades populares. Y en otros momentos también los traemos al teatro para que vivan la experiencia teatral también en todas sus dimensiones, abriendo funciones específicas para niños y adultos también. Lo cual es parte del quehacer que nos toca, sin duda, no es ninguna agradecerlo, es una expansión por la que tenemos que estar también trabajando constantemente para que podamos abrir el abanico a toda la población que nos sea posible. Bueno, yo sí lo agradezco porque nuestro pobre teatro doblado, que solo trae obras de telenovela y además no hace trabajo social, que ustedes traigan espectáculos de gran calidad y además lo compartan con la población vulnerable, bueno, se agradece. Pero bueno, vamos a platicar del concierto, la gran fiesta que tendrán. Y si me permites, nada más un poquito relacionado con esto, es en última instancia me parece que, como hablaba de esta apertura a todos los sectores de la sociedad, creo que es parte también de esta tarea que tendremos que seguir haciendo de convencer al público de que para disfrutar del arte y disfrutar particularmente las artes escénicas, esas que nos toca a nosotros promover y ofrecer a la sociedad, no se necesita ser iniciado en ningún tipo de ritual mágico, ni conocedor de corrientes filosóficas, ni de conocimientos especializados, sino llegar al teatro y disponerse a disfrutarlo, llegar a tiempo, eso sí, para que lo entiendan desde el principio como entenderían un libro cuando lo abren, y disponerse a eso, a disfrutarlo, a dejarse abstraer por eso que el escenario está planteándonos, que nos puede conmover profundamente, que nos puede hacer soltar las más sonoras carcajadas, que nos puede hacer reflexionar también, pero aquí a final de cuentas es algo que vamos a disfrutar, el arte no es tan lejano a nosotros como lo hemos de pronto sentido, yo todavía conozco personas que se preocupan por cómo ir vestidos al teatro, eso no es importante, lo importante es vivir la experiencia, es estar allí y disponernos con toda la apertura y con todos los sentidos, a tener un diálogo con eso que estamos presentando, que los artistas están poniendo ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, y abrirnos a ello, después tal vez sepamos o nos demos el tiempo de comentar acerca de ello, pero lo importante primero es que nos abramos a ese suceso, y eso es algo que nos va a permitir también hacer este concierto de aniversario, que estamos ahora viendo allí la imagen con la que lo hemos publicitado, el concierto del quinto aniversario que estará a cargo en esta ocasión de la Orquesta Sinfónica Nacional. Un concierto, Kenia, que tiene dos partes, una, como ya lo anuncia esta imagen, muy festiva, y además tiene como protagonista a un gran trompetista que es Pacho Flores. Pacho Flores, venezolano, gran virtuoso, un artista de talla mundial, que es emanado del programa de orquestas de Venezuela, y que se ha construido además en artista exclusivo de sellos importantísimos ya en su corta carrera. Él estará presentándonos un programa que ofrece primero una obra del barroco checo, que como buen barroco es una obra de gran virtuosismo, después una obra que fue dedicada a él, una obra con un corte latinoamericano y contemporáneo, también muy demandante de gran virtuosismo para el solista. Y terminaremos esta primera parte con el número dos de las muy célebres cuatro estaciones porteñas de Piazzolla, que es el alusivo al invierno precisamente, y que allí tenemos a Pacho Flores precisamente, y que nos pone un poquito a tono ya con la proximidad del invierno que tendremos en unas cuantas semanas. La segunda parte es un espejo de esta, pero tiene una temática ya eminentemente navideña, es un espejo porque comenzamos con, es una parte coral, que comenzaremos con una obra barroca, un fragmento del oratorio de Navidad de Bach, y pasaremos después a clásicos navideños, por una parte muy mestiza también, de Navidad latinoamericana y mexicana, en algún momento interactuará también en estas obras el propio Pacho, y todo esto para ir increscendo, como se dice en música, en esta celebración, en un ambiente que esperamos termine al final de esa manera bullente y de manera festiva celebratoria, en esta fecha en la que queremos compartirla y compartir el gozo que nos embarga con todos los que han hecho posible estos cinco años de vida, el público, por supuesto, ustedes, nuestros amigos de los medios de comunicación, artistas, proveedores, ya hablábamos hace rato, vestuaristas, técnicos en maquillaje, muchas, muchas personas, como desde el año pasado hacíamos tantas manos que mueven el teatro del centenario y que son innumerables, y son ellas las que han hecho posible estos cinco años y el nombre, el prestigio que ahora tiene este teatro. Sí, así es. Bueno, y los precios para el concierto van de los 60 a los 365, muy accesible. Así es, muy accesible. Para quien quiera ir. Y un programa que van a disfrutar verdaderamente nuestros amigos, después tendremos una verbena. Así es. Al final del concierto que esperamos que sea, es una fiesta de todos en un teatro que es de todos, está abierto a todos y que esperamos que esta apropiación del mismo siga creciendo con el tiempo, en los próximos años y que forme parte de eso, de nuestra identidad, de nuestro orgullo, que sea un icono verdaderamente del León y del Estado de Guanajuato. Yo creo que ya lo es, ¿no? Ya la gente, no solo de los espacios exteriores apropiados, sino yo creo que sí ya hay un interés, ya nos acostumbraron a cierto nivel de espectáculos y bueno, yo espero que la gente lo demande en otras áreas. Así es, y que sigamos manteniéndonos en esa línea. Sí, por favor, ahora que están discutiendo el presupuesto. Bueno, este nos trae boletos, tenemos pases dobles, por si quieren pedirlos, ya saben, nuestras redes sociales, pidan los dos pasos dobles y para que no se pierdan de esta fiesta del Teatro Bicentenario. Así es, mañana viernes 4 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Bicentenario. Allí los esperamos. Lleguen temprano, por favor, ya no hay fútbol, entonces no hay pretexto de tráfico ni nada. Pues muchísimas gracias, felicidades. Gracias a ti, Tenia, como siempre. Gracias. Alonso, nos vemos mañana. Nos veremos, sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más información. Gracias.